No sé si tengo un miedo principal, pero sí justamente en esta cantidad de emociones y de cosas que aparecen, el miedo a perderse uno, a no entender lo que uno quiere o lo que a uno le gusta o por qué está haciendo lo que está haciendo. Entonces siempre creo que está un poco esa búsqueda de no perderse en el caos. ¿Identifico a alguien o algo? Me parece que no. ¿Está Perón? ¿Dónde está? No lo veo. Soy Valentín, tengo 12 años, estudio percusión y batería. Papá del canguro, do el pesudo, no vamos corazón, estos negros te los juro. Yo en principio no separo mucho Wos y Valentín a la hora de... O sea, como lo separo, sí, lo que pasa escénicamente, digamos, cuando subo a un escenario, el espectáculo. Pero después creo que escribo también mucho desde lo que siento, lo que me pasa a mí como Valentín. Digo, yo soy Wos y no creo que uno escape al otro, digamos. Sí creo que, bueno, obviamente cuando estoy en escena pasa a ser un contexto artístico de libertad absoluta y de juego total y de donde todo vale. Y obviamente, bueno, Valentín quizás sin estar en escena es otra mi actitud, otra cosa la que me sucede y otra mi relación con el contexto. Creo que es algo que uno va viviendo y trabajando a lo largo de su vida y procesando. Creo que siempre el arranque es sorpresivo y uno después se va acostumbrando y por supuesto tiene cosas muy lindas que agradezco muchísimo y otras que no tanto que uno va aprendiendo a llevar. El oscuro éxtasis habla de que cada cosa, cada sensación tiene la otra, digamos, el otro lado. No, no, nada, ninguna sensación. Lo oscuro no es solamente oscuro y el éxtasis no es solo algo bueno, sino que ambas cosas conviven todo el tiempo. El vértigo, las ganas de saltar, la curiosidad por lo desconocido, pero justamente el miedo que eso puede darte. Como toda sensación lleva siempre otra cara y terminan conviviendo todas juntas esas sensaciones. Es imposible separar las formas que uno quiera. Sí, en los conciertos también, también improviso y eso está ahí. Obviamente que tirar freestyle es algo que nunca le perdí el gusto, quizás nada. Obviamente la competencia ya es otro rubro, otra rama que implica y requiere muchas otras cosas, pero el freestyle está muy presente, incluso para componer. Es una herramienta que uso y que me encanta. Con respecto al freestyle, es difícil. Yo siempre digo que no descarto la idea porque no me gusta obviamente cerrar las posibilidades de nada. Digo, todo va a depender de mis ganas. Por ahora no estoy enfocado en eso y mi enfoque está mucho más puesto en la música y en tocar y es algo que me lleva mucho tiempo. Intensidad, cabeza, cuerpo, alma. Pero bueno, obviamente el freestyle es parte de mí, me encanta y digo, siempre puede pasar algo. Si pudiera cambiar algo del mundo. Sí, hay mil cosas que son una cagada en el mundo que estaría bueno que no existan, pero bueno, en principio intenta cambiar uno o ver las cosas de uno y hacer lo mejor que puede y plasmarlo ahí en donde cada uno pueda. Mi lugar creo que son las canciones, la letra, el arte o donde me sale canalizar eso. La música me termina saliendo por ahí, así que ahí está, ese es mi manifiesto. Si estén moviendo aunque quieran que no seamos na-na-na-na-na-na. Hora, hora. Capaz que mañana. Es gracioso porque dicen que es la Generación de Cristal y después se enojan por cualquier cambio que la generación quiere hacer y se vuelven locos. Ah, Generación de Cristal. Siempre creo que hay algo medio inherente a la juventud que es la de replantearse cosas y romper paradigma viejo y generar uno nuevo y bueno, y obviamente de mostrar cierta sensibilidad ante ciertas cosas que quizás antes se pasaban por arriba, bueno, por eso el término cristal, pero si es cristal por lo transparente está bueno entonces. Un deseo. Un deseo. Un deseo. Qué difícil, un deseo. Bueno, seguir comiendo tortillas por un buen tiempo acá en España que me gusta bastante. Así que espero volver y que la música acá siga conectando con la gente de acá si hay tortillas para el rato. Que pasen las tenores. Jajaja. Jajaja. Jajaja.